Mando un saludo a los González Siempre vamos para adelante Para los pereza al tirante Pues ahí nació mi bello ángel Mujer hermosa Mi amor eterno del que vengo a platicarle La conocí en ángel pueblito En las nubes pa' ser preciso El día primero no lo olvido El mes de enero fue testigo En aquel año 2018 Este amor tuvo su inicio Amor de lejos El que tenemos la distancia no ganó Todo es perfecto Un sentimiento que el tiempo no se llevó Es un hombre, Saidi Pérez La llevo en el corazón Amor de lejos Amor de lejos Yo sé que muchos nos critican Porque tan felices nos miran Empezó a notarse la envidia Porque este amor va para arriba Buenas y malas Más siempre juntos Este amor no tendrá Una línea que nos separa Yo aquí en la Unión Americana Allá en México está mi amada Son tantos días Son tantos días que nos faltan Para mirarnos Mientras tanto yo aquí sigo en la batalla Amor de lejos El que tenemos la distancia no ganó Todo es perfecto Un sentimiento que el tiempo no se llevó Es un hombre, Saidi Pérez La llevo en el corazón